Mientras tomo un café y trato de entender por qué aquí todo está igual y en mí algo funciona mal Me escondí en otra piel y nada pude resolver En cada brazo tú estabas aunque abrazara a mi almohada Y el mundo se me hizo angosto Mi vida fue a dar a un pozo Y es que me faltas tú Con tu sonrisa, con tu mirada Llena de ganas Y aquella especie de extraña cadencia Que ha hecho añicos mi intimidad Y es que me faltas tú Con tus desplantes, con lo irritable De tu carácter Pero no puedo y es incontrolable Y es que me faltas tú ¿Cómo iba a saberlo? Nunca me lo imaginé ¿Cómo iba a saberlo? 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 Yo no iba a saberlo Es como irritable Pero no puedo y es incontrolable Y es que me faltas tú Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con estas manos te busco disfrazando mi esperanza Y en medio de este desierto serás un poco de agua mineral Oh, 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 oh Dónde termina el dolor y no hacen falta las palabras Dónde encontraré la fuerza y abran las puertas de mi alma Pero no, papá, no, 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 no Si yo quisiera estar bien y no seguiría estando Si yo quisiera estar mal no estaría cantando Pero no, papá, no, 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 no No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques cuando lloras o te ríes No hace falta decir que me quiero morir a tu lado de amor No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llore te llore Si te encontraré algún día No hace falta decir que me quiero morir a tu lado de amor No hace falta que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa solo cambia el escenario en la escena del amor No hace falta que no hace falta que te insista no hace falta que te llore si nos vemos si nos vemos no hace falta decir que me quiero morir a tu lado a tu lado te amo no hace falta que me quiero morir a tu lado no hace falta que me quiero morir a tu lado Gracias por ver el video